¡Hola a todos! Soy YB y bienvenidos a otro capítulo de Final Fantasy XV de Windows Edición. Continuamos donde nos quedábamos, estábamos caminando a la ciudad. Vamos a continuar nuestra misión principal en llevar aís a un lugar seguro y continuar nosotros en nuestra travesía de vencer al imperio. Así que vamos, seguimos con el auto de hecho polvo. Muy bien, no sé cómo se repare, hay que llamarla Cindy a alguien para reparar esto, pero bueno, pues vamos a ver en cualquier momento que la encontremos y tengamos algún cipito. ¿Dónde está esto? Estamos lejos No me marca ningún tiempo Ni nada Ok, dos kilómetros Sí, un poquito lejos estamos Pero bien Qué hermoso que es este lugar Miren El paisaje de este juego es precioso Ya estás hablando ahí atrás Los que es ignorando el mundo como siempre Muy bien Quiero reparar el auto En algún momento Vamos a aprender música ¿Es una misión? Una misión secundaria Muy bien ¿Qué será el ingeniero de las profundidades? No apetece a ver Pero bien Vamos a hacer una misión secundaria Porque no hay tiempo Y ganamos mi nivel Quizás lleguemos al 30 con esto Iris va a venir con nosotros en la misión ¿Esto no es peligroso? Ya vencieron mis Chocobos Me gustaría llamarme Chocobo Pero acabo de vencer mi plazo Y no sé dónde pueda esquilarnos Por aquí En serio puedo No sé Aquí tiene que ver que se entró una mazmorra Aquí hay un Un lugar para acampar Voy a tomar los minerales Y vamos a continuar Los minerales para hacer hechizos nuevos Y vamos a continuar El de hierro está aquí Y el de rayos está en el otro lado Tengo suficiente Feren No, no Esta es lo que queda aquí Tengo espacio Sí Bien Entonces vamos a hacer esto Ahí Almacenar Bien, esperen Ahí No me voy a quedar sin recolectar Un mineral Mientras tenga espacio Para hacer hechizos Y falta el de rayos ¿Dónde está? No veo Ahí está Aquí Ya lo tenemos Ya lo unimos Ahí Muy bien Ahora Si acampamos ¿Cuántas experiencias tendría? Creo que nada Porque todavía no nos encontramos A ningún monstruo Ni nada Pero por ver Pues vamos a ver Vamos a ver Si llegamos al 30 Con la pequeña caminata Aquí Ok Y de paso Y de paso Y de paso Y de paso Y cocina Bien 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 Esto Seguir Que sea esto Y vamos a ver Si llegamos al nivel 30 Con un upgis Los demás Creo que se quedan atrás Uff Que pintar bien esto La comida por favor De este juego Así que me da hambre Vamos Bueno 32 con upgis A ver Vamos No llegué Ok Estamos cerca Pero Por lo menos Aquí nesco si no Y pronto Saco unas cuantas fotos Ok Vamos a guardar esta No está mal Eh What Había sacado una similar a esta Pero está en la también Neona Davis Bueno Ya Eh Después tengo que ver Cuantas fotos tengo Porque creo que hay un límite De 130 O algo así No sé Pero lo tengo que ver Después Eh Bien Vamos a ver Caballeros Y señorita Vamos A los que venimos pues Vamos a Buscar A una bestia Se supone Como vamos a Cruz Esto Hay monstruos Para allá Hay monstruos En todas partes Seguramente aquí Vamos a pelear Mucho Es seguro Que venga La niña Con nosotros Ya Ya veríamos Si podemos evitar esto Mejor ¿Vieron este puente? Se ve algo ¿Qué? ¿Qué? Ya nos vi ahora Del otro lado Bien Pero estamos Corazando un puente Terceo Un segundo Bien Tenemos todo Veamos Si hacemos Quería probar algo Aquí Doy un paso Y aparece el monstruo Ejilí ¿Qué? ¿Qué? Toco en X A ver Ignis Aquí Mira Niña Yo también Quiero una foto En el puente No sé Me hace ilusión Y ahorita Bien Ya está Ya hice suficiente La bromita Ahora Vamos a poner Esto Que lo vamos a necesitar Y vamos Por los monstruos Wow 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 Ah Ayuda Alguien Olvídenlo Deme lo que te Vamos a usar Como este loco Con el que Acabaremos Con todo Enseguida Y ya Con el poder Yo no soy Espera Iris ¿Qué hace? Oh Qué guapo La de las que De todo Y creí No es que no es malo Eso si lo ataque Ok No hay nada más Por aquí Pues vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está el monstruo? Y no me enteré Pero bueno Ya que se terminó Pues mejor Por aquí Si vamos A este camino Vamos a llegar O tengo que tomar Otro O subir O no Vamos a ver No Aquí es una curva Bien Tú Hola Uh No veo No veo No veo No veo No veo No veo Nada Pero lo estoy venciendo Uh ¿Qué es esto? Y lo voy a encontrar Unicornes Escuernos ¿Qué es esto? Y insectos veladores Ok Muy bien Ya Terminamos Y aquí hay un tesoro ¿Dónde? ¿A este lado? ¿A este lado? Ah Ahí está Muy bien Esto siempre es importante Porque son porciones O elixires O mega elixires O esa clase de cosas Que son Muy importantes No vamos a subir Por aquí Por aquí Sí parece que Es Por este sitio Veamos que nos encontramos Aquí Esto es una especie De prueba O algo Un monstruo en especial Que tengamos que ver No vamos a No me está perdido Ahí Ah Ya no me enceí ¿Por qué estoy tan roto? Olviden lo que dije No estoy tan roto Solo cuando logro El impulso ese Ok Ok ¿Me está? No Falta uno Ahí No veo No veo No veo No veo No veo Y eso porque no veo Pero bueno Ya lo voy a decir Acabé de notar Que la vida de Iris En 600 En 200 Porque iba a decir Ok Es poca Pero no Está mal Y nosotros en 1900 Muy bien Me gustaría llegar a 2000 En cuanto se termine esto Con Con Noctis Lo quiero Por allá Va Muy bien Por aquí Este es el camino Pero si Este es el camino Hacia allá ¿Qué es Esto? ¿Es tan dorada que es entonces? ¿Es tan dorada que es entonces? Esperen aquí hay algo No Yo quería recoger Eso No Yo quería recoger Pero no puedo ¿Cuánto tiene esto de nivel? Me voy a vencer a puro Lux Impetit Ya está ¿Puedo recoger esto ya? Ah bien Vamos a descansar aquí No 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 Ahí Ahí Ahora recupero todo Y vamos No puedo sin querer No puedo sin querer No 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 Estos monstruos No son nada Para los otros ahora Así que No Están preocupando mucho ¿No? Están preocupando mucho ¿No? Sí No 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 Lo Lo No Le recogí esto No, me disteja de atacar Ya Bien, seguimos ¿Por dónde? Por aquí Buah, 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 buah Bichos voladores, bichos voladores Tranquilos Uy, tranquilos Pronto, pronto, pronto No, 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 no. ¿Todo bien? English de curar, bien Continuamos Hay muchos monstruos por aquí Así que con cuidado Los más peligrosos son los voladores porque yo no soy de De ataques a distancia Por un momento sí, por eso quería atacar con él O quería intentarlo, pero no me dio la opción No sé por qué Por allá Por acá No es por acá Tendremos que ir por aquí Para luego doblar ¿No? Estamos teniendo el sentido contrario Ok ¿Por aquí se puede pasar? No Es un gallecón sin salida Tal cual Por aquí Uy Por aquí no vine Bien Creo Sí, por aquí no vine porque esto no está abajo Continuamos ¿Hay un santoor aquí? Miren que lugar tan bonito Y el santoor está aquí Vamos a recoger los minerales Y vamos a ver el santoor Estamos mochando un poquito Pero está ahí Estamos mochando un poquito, pero está ahí Ahí Vamos a continuar Vamos a continuar ¿Cómo guardar? No, esto no se tiene Esto Ay, no puedo guardar Quizás es una No, es una buena opción que acampemos Porque ya se está haciendo tarde y tal Y los monos que atacamos Pues mejor Asimilemos la experiencia que tenemos Y ya nos vamos a nivel 32 Con Noctis Veamos Esto se ve muy bien Vamos a ver Ignis también cocina De paso Que lo tenemos un poquito abandonado Muy bien Buena pinta como siempre Ignis Excelente 32 con Noctis Ya, por favor Digo los demás También se puede Muy bien Todos 32 Excepto ¿Quiénes están en el 31? Ignis ¿Por qué Están en el 31 Y los demás En el 32? Ignis Suciao Muy bien Está bien Ignis y Pronto Son los que nos suben Veamos las fotos De pronto Y saco muchas a Iris No me arrepiento Solo por eso Excelente ¿Dónde vean a Gentiana aquí? ¿Dónde vean a Gentiana aquí? Porque yo no la veo Yo no veo nada de hecho Es una gracia para que no vea No sé dónde No sé dónde viene a Gentiana Porque yo no vi O la foto se buggeó O la sacó muy mal Lo siento pronto Pero yo no veía nada ahí Muy bien, chicos Estamos listos Para continuar Vamos por aquí Wow Que es esto Esto sí está Algo roto Los mutuos Estos Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Esperen En este momento Puedo convocar a A la Muu? Oh no Oh no puedo No puedo Y si me muero Ay, la cosita me salvó Oh Muy bien Ahora no puedo fallar No puedo fallar Los demás Tampoco Están muy bien Pobre A ver Pronto La que ya tenía Y la que Y la que Y también Ahí le puedo ganar Algo Ahí le puedo ganar Date una ¿Qué pasa? ¿Ladie nos va a matar? Hoy yo no puedo morir No sé No puedo convocar A la Muu Será En momentos Extremos O En circunstancias Especiales Supongo Por aquí Cuesta arriba Sí Se supone que lo voy a ir No No, eso no es nada bueno Para la cámara Bien, aquí están los caminos Bien Bien Ola no neguí que se... Ah No puedo recuperar del todo A Iglis A su máximo de poder ¿Qué es eso? ¿Ven eso de ahí? ¿Ese monstruo gigante es el que tenemos que enfrentar? ¿En serio? Al menos Es un buen día para morir Yo soy un espalda Vamos a darle Wow No Poción Lucas Vamos a dejar nuestras hormigas Lo siento a todos A ver si les ayuda Pobre estufa congelado Lo siento Tengo que atacar a la cola, ¿no? Parece que aquí es punto de ir Wow 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 Tantos muertos Gracias, Ilysss Pero no olvidaron mucho Y pronto tampoco Oh wow Wow Percibo, hijo de Dios Iris Se puede morir Aquí Aquí Ya, ya lo tenemos Ya, ya lo tenemos En el piso Ah, miren ese monstruo Parece Godzilla Lo enorme que era Miren estas patas Ya vamos a celebrar Ya vamos a celebrar Pero miren aquí Lo que hay Una mazmorra de los reyes Esclama el arma Ancestral Pero esta de las armas No era La misión principal Creí que eran Las armas de los reyes De parte de la Parte de la misión Por cumplir No sabía que eran secundarias También Pero bueno Si no hubiéramos tomado Esa misión secundaria Miren nada más Nos hubiéramos soltado Esta importante Arma de uno De los reyes De Lucis Así que Vamos a reclamarla Porque ahora es nuestra Y después de matar A ese monstruo Se siente como Una recompensa Genial Muy bien Veamos Muy bien Veamos Sí, equipo Lucis Esto Esto por ejemplo Vamos a ver Están ¿Cuál es? Están Renov No es de las más fuertes Pero Está bien Vamos a dejar Si de aumento Nox Está bien Vamos a salir Podríamos salir E enfrentarnos Más cosas Porque hay una marca Aquí Ya tenemos Lo que venimos a buscar En fin Volvamos al regalia ¿Puedo guardar? Por favor No puedo guardar ¿Y si vuelvo al regalia? Ok No puedo volver Tengo aquí Todo el camino de vuelta Bien Genial Bueno Si nos encontramos A más monstruos Pues Ni modo Vamos a seguir peleando Y vamos a seguir Teniendo más Experiencia Y tal No pasa nada Tampoco No puedo subir Por aquí Bien Vamos a ver Por aquí ¿Dónde está nuestra Y qué pasa si vamos Por este lado O que hay aquí Ya parece un gran lugar Al que no podemos bajar Muy bien Ok No podemos ir Este lado Pasamos Por aquí Un camino Alternativo Para volver Donde el regalia ¿Qué pasa si vamos a hacer la Por aquí, por eso. O quizás no. Estoy bastante perdida. ¿Por dónde puedo subir aquí? ¿O por aquí? ¿Por aquí? Ay, no. Soy especial. Lo siento. Voy a volver y me voy a enfrentar con monstruos. No sé si adelantar esa parte o cortar. Voy a acampar. Ya que estamos aquí. Pues vamos a similar la gran experiencia que nos debe dar este monstruo. Y luego vamos a continuar. Y de aquí, sí corto. Porque si no, esto va a ser muy largo. Muy bien. Nivel 33. Con noctis y con gladio. Nivel 32 con los otros dos. Ah, qué lástima. Más botas de iris. Botas de gladio. Oh, qué bonita es. Uh, el monstruo. Sí, la. O guarda. Vamos a guardar esto. Me gusta. Y ya. Muy bien. Continuamos. Hay que volver. ¿Dónde está el regalia? Por aquí. Y enfrentarnos a monstruos. ¿Dónde está el regalia? Sí. Así. Con los problemas. ¿Dónde está el regalia? ¿Dónde está el regal? Está algo mareado Voy a venir aquí Ok, continuamos Uy, aquí va el core espectral Esto va a terminar muy pronto Terminó muy pronto con el core espectral Llegaremos en el regalia Después de enfrentarnos a mil monstruos Aquí ya lo voy a recoger Ya lo vamos a buscar Ok, vamos a continuar Más monstruos Monstruos por dos lados Pero ahora ya no son nada Ahora que tenemos más ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tienen esto? ¿Se quedó? ¿Cómo buggearon? ¿No fue un fraco? ¿Qué pasa? Dejemos al monstruo Congelado Y a Iris caminando solo Y a Ignis también Y ahora también Labio Y todos los cielos Y ahora desaparece el monstruo Ok Cosas que pasan Qué bugazo Continuamos Ya estamos aquí Fuera de las mazmorras Donde supongo que podremos Teletransportarnos al Al regalia ¿Ya podemos? Uh, sí, parece que sí Bien Vamos al regalia Ya tenemos la experiencia De estos monstruos Excepto estos últimos Pero está bastante bien Ya tenemos nivel 32 Con noctis Excelente, vamos Bien Vamos a continuar Y empezó a llover Así que va ahí Todo cerrado Y todo lo a ver Lo destruido Que es el regalia Nosotros miras Nosotros vamos a cambiar Un moción Algo tan melancólico Por favor Que ya tenemos Suficientemente con el clima Oh, está todo Ya que nos vamos A despedir de Iris No sé si volverá Quizás no vuelva Está bien Hay que admitir Que fue un gran personaje Nos acompañó Y peleó A nuestro lado Como Corp En su momento Está bastante bien Peleó Muy bien Es respetuosa Esperen 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 Paren el auto Ah, olvídelo Había algo que recoger Pero olvídelo ¿Qué estaba diciendo? Ah Que irí fue un Un lugar O sea Bueno Fue un gran personaje Dos Esperen bastante bien Y sobre todo Es una chica Respetuosa Una chica buena Respeta el amor que hay entre Noctis y Luna Freyja, a pesar de que es obvio que le gusta Noctis, pues se mantiene a raya, no es pesada ni estar todo el tiempo sobre él. Ah, sí, está bien. Como personaje es muy bueno. Tiene un buen desarrollo de personaje. Es como estos cuatro principales. ¿Por qué paramos aquí? Bueno, ya que paro. Está bien. Pero el chico se está lloviendo. Bueno, le está saliendo el sol. Olvídenlo. Ya no está lloviendo. Aquí hay algo para recoger. Lo primero que voy a hacer es algo para recoger. No es la gente, sino que hay algo para acercar. Eh, ok. Paramos aquí para escuchar a estas personas. ¿Literalmente paramos aquí para escuchar a esta persona random hablar un poco sobre una Freyja que está en el Tistial y que sabíamos? En fin, continuamos, chicos. Por favor, sigamos. Continuemos. Ahora que el clima está mejor, pues, bueno, ya escuchamos a estas personas random que no nos dijeron nada muy importante, recogimos algo. Está bien. ¿Qué? ¿Qué es lo que tiene? Continúa la música épica y triste. Se va muy bien en ese momento, en realidad. Está acompañando muy bien el sentimiento de que nos vamos a despedir de Iris, quizás para siempre, como compañera de juego, por supuesto. Y todos deben estar un poco tristes. Con este hermoso paisaje. De sueño, efectivamente. En este paisaje. Es hermoso y vamos a acompañar a nuestros amigos, nuestros mejores amigos del mundo, Iris. Está muy buena. Es mola, hay que emitirlo. Es, es kawaii, es adorable. Está bastante bien. ¿Qué? Estamos parando mucho. Está bien. Esperemos. 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 No pasa nada. Yo solo voy a guardar aquí. Vamos a guardar aquí. Y ya, vamos a dejar por aquí el capítulo, que ya se hizo muy largo. En el siguiente capítulo vamos a ver un poco qué es lo que quieren observar. De aquí. Y bueno, en el siguiente capítulo nos vamos a despedir de Iris. Va a ser el último momento en que esté con nosotros. Hicimos esta última mazamorra, podría decirse. Recogimos uno de los, de las almas ancestrales de los Reyes de Lucis. Y fue bastante bien, nos sumimos a nivel 32. Muy bien. Una última despedida con Iris al pelear. Vamos a dejar por aquí el capítulo de hoy, de Final Fantasy XV, Windows Edition. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Si es una nueva página del canal, no olviden suscribirse y activar la camarita porque si no YouTube no les va a avisar de cuando se suma un nuevo video. Y nos veremos en el siguiente capítulo de Final Fantasy XV, Windows Edition. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden seguirme las redes sociales como Ramamato de Secherock, si así lo desean. Y nos vemos hasta el siguiente. Sayonara. ¡Suscríbete al canal!